Hola, ¿cómo están? Voy a acercar el asiento. Esto es para que conversemos un rato acerca de biomecánica esqueletal. Biomecánica esqueletal es el tema de este rato. Es un tema con lo demás que vengo desarrollando hace un buen tiempo y muchos de ustedes ya me han escuchado hablar de esto y que me entretiene mucho. Porque son aspectos conceptuales muy importantes, especialmente cuando partimos una secuencia de seminarios en que pretendemos mostrar cómo nosotros, en base a qué, planificamos nuestros tratamientos. La biomecánica toma un rol fundamental, igual que los objetivos de tratamiento y el trabajo en equipo interdisciplinario para poder contar con todas las herramientas que terminen en el objetivo final que queremos, que es ayudar a nuestros pacientes solucionándoles el problema. Pero para poder entender lo que debemos hacer en ellos, es importante tener sumamente claro que somos un sistema mecánico. El aparato estomatognático es un sistema mecánico. Y por lo tanto, tenemos que saber de biomecánica para poder entender y para poder generar los flujos de tratamiento que mejor se manifiesten en el funcionamiento mecánico de este sistema al cual estamos tratando. Me voy a ayudar con esta pantalla para hacerles una presentación de manera de que ustedes puedan seguirme en las ideas que vamos a exponer. Y claramente pienso que van a tener una buena visibilidad. Si quieren, pueden incluso hacer zoom, solo a la pantalla, como voy a hacer yo durante la presentación. En la primera parte, déjenme decirles que para nosotros es fundamental presentar biomecánica como uno de los fundamentos, una de las bases de lo que es la planificación de tratamiento, como les decía hace unos segundos. Y creo que lo van a entender muy bien cuando entremos en detalle. Un aspecto importante siempre es definir aquello que estamos hablando. Y biomecánica es una ciencia, es la ciencia que estudia el funcionamiento mecánico de los sistemas biológicos. En este caso, del cuerpo humano, pero son todos los sistemas biológicos. En otras palabras, es a aplicar leyes, claramente son leyes físicas y mecánicas, a cómo se movilizan, cómo se desarrollan las funciones del cuerpo humano. Especialmente el aparato locomotor, dentro de lo cual está evidentemente la dinámica mandibular, pero en general de todos los tejidos, porque biomecánica hay en todo, en todo. De hecho, si ustedes se quedan parados solamente en la posición ortostática, van a estar generando una serie de situaciones que responden a leyes, la gravedad, el tono muscular, que generan fuerza, que van a generar una respuesta tisular en la hemodinamia de esos tejidos involucrados. Por lo tanto, si lo tomamos en términos generales, la biomecánica se usa absolutamente en todo, particularmente en todo lo que es la medicina deportiva. Fundamentalmente, cuando se trata de eso, lo que están pretendiendo al estudiar biomecánica es generar eficiencia. Eficiencia, cuando fabrican zapatillas, cuando le enseñan al ciclista a pedalear, cuando diseñan las bicicletas, cuando le enseñan al nadador, cuando hacen cada cualquiera, cualquier actividad deportiva. Vean la chica esta que está saltando a la valla. Evidentemente, hay mucha biomecánica y lo estudian profundamente porque les interesa la eficiencia del movimiento, la eficiencia de la acción. En otras áreas, por ejemplo, las que aparecen ahí en términos de ergonomía, claramente está también el tratar de evitar daño. En las posturas, en la forma en que nos ponemos para trabajar, para caminar. Fíjense que hay un violinista. Es muy importante la posición de la muñeca, la posición del apoyo, del mentón en el apoyo del violín, de manera de generar la posibilidad de que ese especialista en violín pueda estar tocando muchas horas sin generar daño, sin provocar cansancio, ergonomía en todo. Entonces, realmente en todo, en la danza, en las situaciones más simples como el caminar y el bailar y el estar sentado, hay biomecánica involucrada. Por cierto, que en la ortodoncia y en todo lo que hacemos nosotros en los aspectos esqueletales del macizo facial, tenemos mucho que decir en biomecánica. Y algunas cosas ya las hemos mencionado y, por cierto, hay un approach muy interesante del doctor Juan Contreras en respecto de cómo él visualiza en términos macros, en términos holísticos, lo que es el movimiento dentario, generando, ¿no es cierto?, la necesidad, y eso me encantó, de que cada uno de ustedes, los ortodoncistas, vayan y busquen los conceptos propiamente tal de mecánica que están en muchas literaturas. Por lo tanto, el approach que yo también le quiero dar a esto es, de qué manera nosotros primero usamos la biomecánica para, igual que la medicina deportiva, ser más eficientes en los movimientos ortodóncicos, en la planificación de una cirugía ortognática, pero no solo eso, a mí me interesa también rescatar la biomecánica como el entendimiento de factores de daño, de factores de daño. Y aquí entramos en un concepto que, ¿cuál es la respuesta tisular correcta? Y por eso que lo vamos a desarrollar a partir de esa insinuación, y les voy a hacer mi acápice al respecto de lo que pudiera ser para mí mejor, visto desde el punto de vista biomecánico, con la respuesta esperable de los tejidos, muchas veces del hueso, pero también de los músculos, cuando hacen hipertrofia muscular, también de todos los tejidos periodontales involucrados, etc. ¿De qué manera podemos nosotros entender el sistema estomato gnático? Durante mucho tiempo se pensó que el sistema estomato gnático, esto es un gráfico de Sasuni, donde se buscó, haciendo muchos estudios matemáticos, cuál era el centro del movimiento y de la dinámica mandibular, y ellos asumieron que era un centro cero y que dependía de la divergencia o convergencia de las bases óseas, del maxilar y la mandíbula, que son los más protagónicos, y que ese centro cero iba a estar ubicado más cercano o más alejado del cráneo, hacia posterior. Y eso es interesante porque durante mucho tiempo se pensó que eso era, hoy día sabemos que no, y ya tenemos sumamente claro que en términos generales, nuestro norte biomecánico es la que ven moviéndose ahí, es la articulación temporomandibular, el fulcro, el centro de toda la biomecánica, no cabe duda, es la articulación temporomandibular, es el centro cero, independiente de la conformación esqueletal que nuestro paciente tenga. Ahora, evidentemente que cuando tenemos ese centro, tenemos que recrear, reformular la biomecánica para no forzarla y para no sacar de los vectores de fuerza de las zonas donde debieran ir dirigidos esos vectores de fuerza, que como vamos a entender, está hacia los pilares, hacia las columnas, hacia la estructura del macizo maxilofacial, que no en vano es como es, desde que somos bípedos, tenemos una corteza prefrontal y tenemos descargas hacia la calota de todo lo que es el pilar anterior, medio y posterior y a través de esos pilares absorbemos la tremenda carga mecánica que implica la masticación, entre las otras funciones del sistema automatornático. ¿Cuáles son los componentes del sistema automatornático? Fundamentalmente son el hueso, la encía, el odontón en general, no solo la encía, todo lo que es el tejido periodontal, incorporando ligamento periodontal, encía, protección, todo entonces el odontón con el hueso, la encía, por supuesto los músculos masticadores, que son los que generan la energía para hacer el movimiento y la dinámica mandibular y el centro de todo es la articulación temporomandibular. Así ha entendido el sistema, todos hemos visto estos esquemas de equilibrio general de salud y enfermedad donde huésped, medio ambiente y enfermedad, generan una triada donde el equilibrio genera salud. Y esto no está ajeno, no está ajeno. Y tendremos que entender, lo primero es que todo lo que nosotros podamos hacer y lograr en un determinado paciente va a depender específicamente del huésped, porque estamos en estructuras biológicas y que tienen capacidad de respuesta completamente diferente, que tienen predisposición genética a ser A, B o C, respuesta completamente individual, y no solo eso, que además pueden, como huésped, estar con distintas alteraciones de base, enfermedades generales, o que tengan el catalizador que recién hablábamos hace unas clases atrás, que son las hormonas, por ejemplo, especialmente las hormonas sexuales, estrógenos, progesterona, que teniendo receptores a nivel de las estructuras óseas, particularmente de las articulaciones y en concreto, ya está claro que están en la articulación temporomandibular, pueden catalizar, o sea, aumentar o disminuir, atenuar la capacidad de respuesta de esa articulación, de ese hueso, de ese tejido esponjoso, que en el fondo determina, ¿no es cierto?, la salud y enfermedad. Por eso que el equilibrio tiene que ver con el huésped, fundamentalmente, y por eso que es tan individual, y una situación exactamente igual, no necesariamente se va a traducir en la misma respuesta tisular en otro individuo. Miren a lo que me refiero, que la respuesta tisular va a depender del estrés, dependiendo de su estrés mecánico, va a ir desde un rango en el cual hay reabsorción, pérdida de masa, pérdida de volumen tisular, o eso en este caso reabsorción, a, o, atrofia de algún tejido, o reabsorción o retracción gingival, o lo que corresponda según el tejido de que hablemos, pero al otro lado, en la otra esquina, vamos a tener una generación de tejido, una sobre respuesta por sobrecarga, solo que en los límites que el tejido es capaz de soportar y adaptarse a él, y ahí tendremos, en los tejidos blandos, las hiperplasias, que son eso, hiperplasias e hipertrofias del tejido blando, que funcionando con una carga que le genera una respuesta aditiva, vamos a tener un aumento de volumen, una simetría, incluso generada por una hipertrofia maceterina, que al ser unilateral puede ser muy asimétrica, ahí tienen una respuesta de exceso, de respuesta, ante una carga, ante un esfuerzo mecánico, un estrés, que hace que el macétero haga pesas, es lo mismo que la hipertrofia de los músculos cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos se engrosan, hay hipertrofia muscular, y evidentemente lo entendemos tanto así que el físico-culturismo se trata justamente de eso, de generar el ejercicio adecuado, normalmente isométrico, para generar fuerza, una cosa es la fuerza y otra cosa es la hipertrofia, pero son respuestas adaptativas de tejido blando, ahora, si lo llevamos a tejido duro, tenemos claramente las dos posiciones, en el cóndilo mandibular podemos tener reabsorción ósea, pérdida de volumen, cambio de forma y tamaño, etcétera, etcétera, o hiperplasias condilares, un crecimiento de masa que genera que por volumen de masa, efecto de masa, la mandíbula se va hacia el lado. Esas son las respuestas y todo tiene que ver con la biomecánica. Y si a esto le agregamos la influencia general de lo que significan los factores sistémicos, que hablábamos recién, que podrían ser las hormonas, tanto para catalizar a más o provocar una respuesta deficiente o hacia menos, por lo tanto, la respuesta final del hueso, a nivel dentoalular o a nivel articular, ¿será patológica? ¿Es patológica? Mi visión es que no. Mi visión es que es la respuesta esperable de un hueso que es sometido a una carga, a un estrés mecánico que sobrepasa, en algunas veces, en algunas ocasiones, su capacidad de adaptación. Y si yo ortodónsicamente empiezo a mover el diente y genero momentos de fuerza que me sacan la raíz, porque me generan rotación, me generan torques inadecuados, el hueso no tiene sino que reabsorberse. Pero también puedo hacer bien la biomecánica ortodónsica del toalvelar para que, en ese caso, yo vaya a generar vectores de fuerza que me permitan movilizar una pieza dentaria, usando momentos o usando movimiento en masa al cuerpo o deslizamiento, dependiendo de las múltiples mecánicas que tienen los ortodoncistas. Hoy, con el anclaje que le dan, sin lugar a duda, pueden ejercer, porque las fuerzas requieren de anclaje, porque siempre hay acción y reacción, por lo tanto, hay que generar aumento de anclaje para determinar el movimiento que queremos hacer, que ocurra lo que se dé. De manera, y en eso no me voy a meter, no soy ortodoncista, pero claramente sigue siendo la respuesta del hueso que depende del estrés que yo, como en ese caso, terapeuta, ortodoncista o cirujano, le doy, le estoy exigiendo más o menos. Y, por lo tanto, puede ser que lo que yo tenga sea una respuesta adaptativa, como por ejemplo veo en esas articulaciones, que no tienen la forma correcta, pero tienen una estupenda cortical, tienen suficiente hueso esponjoso, por lo tanto, detrás de eso, ¿qué es lo que hay? Es una respuesta que el organismo está dando, cambiando forma, adaptándose a lo que le exigen, pero todavía generando estructuralmente una buena respuesta adaptativa a ese grado de función. De manera de que, en el concepto de enfermedad, yo prefiero entender esto como una respuesta esperable al estrés mecánico. Y lo que yo tengo que hacer es desenmascarar, tengo que descubrir en mi diagnóstico cuál es ese funcionamiento que biomecánicamente es antagónico para evitar que siga ocurriendo, porque si no va a seguir pasando más de lo mismo. Y si tengo una reabsorción activa, va a seguir reabsorbiéndose. Es decir, yo no hago un cambio biomecánico. Por eso es que, si lo entiendo como factor de daño, sé que debo planificar un tratamiento que cambie esa biomecánica para poder tener el resultado correcto. Y esto es lo mismo en todos los tejidos, esto es biología. Y por lo tanto, puedo entender que estos periodontos y estos dientes sufran abrasiones, fracturas, incisales, porque lo están haciendo trabajar en forma inadecuada, se desgastan. Sabemos lo que significan estas fallas del sistema, el bruxismo, sabemos lo que puede ocasionar en los dientes. Abraciones que sencillamente le vuelan todas las características anatómicas de las caras sucursales y de los dientes. En general, es así. Y miren, que el sistema va a fallar por uno de estos elementos. Y si el diente aguanta, se va a reabsorber el hueso. Pero si el hueso aguanta, porque está biomecánicamente mejor dispuesto, pero la sobrecarga sigue existiendo, van a sufrir los dientes. Y la fuerza es tan, es tan dinámica y de tal magnitud que pueden pasar casos como el de esta señora, que tiene una rehabilitación completa. Pero que está muy triste. Y créanme, el rehabilitador que la atiende está peor. Porque lo que ha ocurrido es que han hecho todo un estudio, han hecho toda una pacificación neuromuscular para sacar ese bruxismo que le tienen diagnosticado. Y resulta que ella ha perdido piezas dentarias, le han hecho endodoncia en todas las piezas dentarias, como ven en ese recuadro panorámico, y han hecho reconstrucciones, rehabilitaciones, prótesis de distintos tipos para poder solucionar el problema. Y vean cómo ahora le han puesto muchos implantes. Tratando de qué? De que sea capaz su sistema estomatognático de soportar la fuerza. Les cuento algo. El cuento no termina ahí. Fracturó los implantes. Y fractura los implantes, pierde los implantes. Las rehabilitaciones se destrozan. ¿Por qué? Porque el problema fue mal diagnosticado. El problema no está en el material que están usando. No es que las porcelanas se fracturen. No es que el metal sea inadecuado. Aquí el problema es la función y el estrés mecánico y la descomposición de vectores que ese paciente está haciendo cuando genera la fuerza que no es menor, porque en efecto es cruxómana. Entonces hay que devolver la dimensión vertical, llevar a pacificación neuromuscular a través de una forma progresiva para estabilizar el equilibrio funcional antes de decidir en qué posición la mandíbula debe ser rehabilitada. Y ahí no va a haber problema. El tema es que le están pidiendo a su sistema biomecánico, a su sistema estomatognático como sistema mecánico que es, que siga ejerciendo las fuerzas en una posición, en una estructuración, en una relación que no es ortopédicamente estable. De eso se trata. Y aquí es interesante porque ella hace sufrir los materiales que usan en ella. Sus tejidos en general se mantienen bastante mejor que otros. En el caso de ella, una paciente clase 3, que hacen compensación, no le hacen un tratamiento correcto. Termina ella con cirugías compensatorias en el mentón porque se ve prognata, pero lo peor es la mala oculsión y la gran sobrecarga que le dejan con una compensación, con extracciones y compensaciones dentarias, que termina con una situación muy concreta. Los dientes no son capaces de aguantar. Los dientes también son tejido biológico. Y si ustedes los llevan y los movilizan por más allá de lo que son capaces, y no solo eso, les generan biomecánicas antagónicas, bueno, si la articulación de los pacientes clase 3 es súper fuerte, si el hueso en general puede aguantar porque la oclusión es en todo el arco, el diente no. Algo falla, después va a fallar todo, no cabe duda, y los pacientes clase 3 terminan con gran pérdida ósea, especialmente en las tablas vestibulares por estas compensaciones, en que no hay espesor dentro alveolar. ¿Por qué? Porque fundamentalmente los hacen trabajar con un estrés mecánico que no son capaces de soportar. Y por eso es que lo que yo más hago, que es cirugía ortognática o malformaciones craniofaciales, donde las relaciones esqueletales son inadecuadas, porque no son las correctas, claramente podemos entender que estos pacientes hagan problemas articulares. El sistema es mecánico y en este sistema de allá, donde tenemos una mordida abierta, una rotación posterior, donde hay falta de la altura esqueletal posterior, exceso de la anterior, un plano gusal muy inclinado, etc., lo único que pasa es que la carga, la fuerza, los vectores van directo a esa articulación y son capaces de deformarla, de reabsorberla, de generar patología. Pero, ¿por qué? Porque es una respuesta que va sobrepasando los niveles de adaptación y no hay un cambio hacia generar una mejor biomecánica. Entonces, entendamos el sistema estomatognático como un sistema mecánico. Un sistema mecánico significa que tenemos palancas. La palanca habitualmente es de tercer orden. Donde tenemos es como la carretilla, donde yo tengo todo el peso va hacia la ruedita de la carretilla adelante. El peso debe estar en la masticación anterior, donde todo coincide. Aquí tengo un área de fulcro, la articulación temporomandibular. Los músculos me generan la energía y la potencia, la fuerza con que yo voy a generar esta trituración del volumen, del volumen alimenticio. Y así es como debe funcionar. Es muy eficiente esta palanca. Es tremendamente eficiente. Puede funcionar muy bien y triturar cualquier cosa. La fuerza es extraordinaria. Ahora, si yo tengo una situación como esa, donde por una deformidad dentofacial tengo una palanca diferente, una palanca de primer orden, que es el típico balancín, lo que va a pasar es que cuando yo ejerza función y tenga ese contacto prematuro o esa mordida abierta con solo contacto posterior, especialmente si es que tengo una clase 2 esqueletal y si tengo un plano cruzal muy inclinado, lo que va a ocurrir fundamentalmente es que voy a cambiar el equilibrio y vamos a ir, perdón, vamos a ir a hacer que la resistencia, que es lo que me interesa para la eficiencia, cambie completamente a la zona posterior y la palanca aumente. Mientras más grande el brazo de palanca, más pequeña la resistencia, la sobrecarga es excesiva. Y hay otros casos en que estas palancas de primer orden no son iguales porque se distribuyen diferente. Entonces, mucho tiene que ver en de qué manera se descomponen las fuerzas y por eso que los pacientes clase 3 que no tienen una muy buena oclusión, ¿no es cierto? Porque tienen su clase 3 esqueletal, alimentaria, al menos tienen grandes cóndidos. ¿Por qué? Porque las resistencias siguen siendo las más grandes. Los brazos de palanca no son los que abundan. Y cuando hablamos de energía estamos hablando de mucha fuerza, estamos hablando de músculos masticadores que tienen gran fuerza y la descomposición de los vectores se tiene en directa relación con sus inserciones y sus vectores de fuerza. Y aquí se ha claramente estudiado que existen vectores de fuerza que hacen que finalmente biomecánicamente la fuerza tenga que ir hacia arriba y adelante tal cual muestra el punto F de ese diagrama. Eso es lo ideal para que la fuerza vaya hacia el pilar anterior del maxilar y lo distribuya hacia la calota. Ahora, la fuerza de los músculos es tremenda. Esta fuerza está calculada, se puede calcular por la sección transversal de cada músculo. En este sentido aquí Einstein nos dijo que la fuerza nunca, nunca desaparece. Que la energía en general no desaparece nunca, solo se transforma. y eso es lo que tenemos que aprender. Es por eso que es fundamental el hecho de que tengamos una derivada y la derivada, la derivación de la fuerza, de los vectores de fuerza no es otra cosa que la oclusión, la relación correcta entre los dientes superiores e inferiores. Los dientes superiores que reciben como un mortero esta fuerza masticatoria de la mandíbula. Y no da lo mismo cualquier relación oclusal, no da lo mismo. Claramente hoy día sabemos que los dientes deben recibir la fuerza en el eje axial de cada una de ellas cuando estas raíces de estos dientes están inmersas en su base ósea, en su hueso alveolar. De esa manera van a ser capaces de distribuir, de generar una deriva de los vectores de fuerza hacia donde realmente importa, que son los pilares y columnas con lo que está construido el macizo facial y la mandíbula. Por eso que en la mandíbula hay línea oblicua, externa, borde inferior, borde posterior, es un hueso muy duro, es un hueso muy resistente. ¿Por qué? Porque es la que hace la mayor cantidad de fuerza. El maxilar por otro lado tiene paredes muy finitas pero tiene pilares huesos, pilar anterior, pilar sigómatobalar, pilar posterior en la tuberosidad con la terigo, palatomaxilar, la fosa y la terigoides en general. ¿Y todo eso va a dónde? A la base del cráneo y dónde se distribuye toda la calota. Eso es, así estamos construidos porque esto es forma-función y filogenéticamente, filogenéticamente, desde que somos homínidos, desde que nos hicimos erguidos en dos pies, toda la gravedad y toda la función ha ido cambiando para adaptarse a los tipos de estrés mecánico que la alimentación en las distintas eras de los seres humanos nos ha solicitado. La distribución de la fuerza hacia los cóndilos tiene una directa relación con la oclusión y eso es así porque porque cualquier software que use elemento finito ustedes pueden poner carga masticatoria y pueden ver y estudiar hacia dónde se compone la fuerza. la función canina la oclusión mutuamente protegida es la que nos interesa para la correcta distribución de esa fuerza de esa manera la oclusión con desoclusión canina donde sólo el canino el pilar que es el canino genera el reposo el equilibrio neuromuscular donde hay la menor carga posible es lo que queremos queremos una buena un buen equilibrio ortopédico que es donde los tejidos soportan mejor las cargas que le corresponden y los músculos trabajan en el menor esfuerzo masticatorio en este caso posible es un equilibrio por todos lados y de esa manera los tejidos van a estar mucho más propensos mucho más dispuestos a soportar la carga y de esa forma la articulación va a tener una relación de forma dependiendo del esfuerzo que le toque hacer la oclusión mutuamente protegida siempre lo digo tiene un mutuo por eso se llama mutuamente protegida en verdad lo que se refiere es que los dientes anteriores protegen los posteriores en función y los dientes posteriores protegen a los anteriores en estática pero yo digo que el mutuo que es mutuamente protegido el mutuo es la articulación porque para mí tiene una directa relación y la guía canina y los movimientos laterales medio laterales de la articulación están en directa relación si es un le llaman side shift progresivo si es inmediato si es una oclusión vertical una más propensas a generar biomecánica antagónica a la articulación y problemas de relaciones discocondilares y bueno mis queridos amigos y hemos llegado con esto al fin de este webinar de planificación y simulación nuestro primero en esta sección donde hemos revisado estos fundamentos de la planificación de tratamiento para nosotros es muy importante que ustedes lo vean de esta manera planificar para nosotros debe tener ciertas condiciones basales que son las que hemos revisado así en las próximas sesiones veremos un poco más del cómo y el cuándo pero claramente nos interesa partir por ahora y voy a a ubicarme nuevamente en esta sala que nos sirvió por un momento para agradecer la participación de estos tremendos amigos y colegas tan buenos en lo que hacen y que nos han ayudado a entender parte de lo que queremos decir no se olviden en nuestro canal de youtube en bio first concept van a encontrar todo este webinar aunque segmentado por supuesto más una serie de clases que son las que están listadas ahí además de las entrevistas completas con todos los participantes que son las